La verdad es que todos, no solamente los que no se movilizan, sino los que no se movilizan también, tenemos que jugar un papel en el costo, en varios sentidos. En primer lugar, hay que lograr que los acuerdos se cumplan. Allí hay la sospecha, el temor, la desconfianza en que el Estado después no cumple, que se hacen unos acuerdos y después no se cumplen sino muy parcialmente o no se cumplen. Primero, hay que lograr que se cumplan para que la estabilidad de los acuerdos nos conduce a una paz definitiva. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo muy grande por los estampesinos en las zonas rurales marginales, de haber un plan de inversiones especial para que haya vías, para que haya riego, para que haya electricidad, para que haya educación, para que haya salud, para que haya asistencia técnica, acceso al mercado en unas zonas marginales que hay que incorporar al desarrollo nacional. Tercero, hay que buscar la reconciliación. La reconciliación no se decreta. El perdón y la reconciliación se ejercen. Cada uno tiene que aportar. Esa polarización, esa pugnacidad, esa insultar al otro, esa destabilidad al otro, que está todavía presente otro, pero otros de paz que como el nuestro llevan 25 años. Hombre, ya. Ya llevamos mucho más tiempo en la paz que hicimos en la guerra. Entonces la reconciliación es algo fundamental para que la sociedad pueda mirar hacia adelante. Para edificar la paz en el siglo XXI, todos somos necesarios. Tú también eres importante.